Y nos vamos a ir ahora a las palmas de Gran Canaria. Fíjense, hay unos vecinos que denuncian que viven rodeados de basura en viviendas en mal estado. Estas casas forman parte de las viviendas del patronato, cuyo plan de reposición comenzó hace 20 años. Estefanía de Blasio, cuéntanos lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Una imagen vale más que mil palabras y van a ver cómo están viviendo unas 50 familias que todavía permanecen aquí, en las casas del patronato Francisco Franco, en el barrio de Tamaraceite. Esto es solo un ejemplo de lo que tienen en la parte de arriba, en las azoteas de sus edificios. En gran parte motivado por ocupas que han entrado y que han decidido vaciar las casas, las viviendas que se habían quedado vacías y colocar aquí los restos de esas viviendas. Este es solo un ejemplo porque ahora les vamos a mostrar por qué hay basura, escombros, bichos, pero también aguas fecales. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez, él es portavoz de los vecinos, presidente de la Asociación de Vecinos de aquí, del patronato Francisco Franco. Buenos días. Buenos días. Aquí, pues lo que ven, hace 10 años me acuerdo de que el santo Agustín nos dijo, no voy a permitir que vivan en la mierda. Todo esto fue avisado con antelación hace muchos años, no nos han querido escuchar, no nos han querido atender, para evitar todo lo que está pasando. Y aquí, el abandono, como ven, y que ningún concejal a día de hoy, ya es el séptimo, que se acerca a sentarse conmigo, a dar una vuelta, a hablar con los vecinos, que aquí nadie se come a nadie. Y buscar soluciones, tanto aquí como las viviendas nuevas, que ya entregan viviendas nuevas, los ascensores cuando llueve se inundan y cosas así. En el tema de urbanismo, una dejadez y una dejadez de funciones, pero absoluta. Pues justo yo decía, estábamos viendo aquí un ejemplo, pero nos asomamos y vemos que la situación se repite en prácticamente todas las viviendas que quedan aquí y donde además viven menores. Bueno, tú acabas de saber cómo en este mismo bloque salían niños, que por ejemplo, por ponerte el caso del que estuvimos hablando, tiene la casa adjudicada a las 59 viviendas y está esperando que se la den. Y esa casa ya está terminada hace tres años. Yo no sé cómo, independientemente, esto no es Siria ni Gaza, que parece que hay un bombardeo aquí, cómo no atiende las necesidades de la gente. Dice, vale, somos pobres, pero aquí hay propietarios que no tienen culpa de la mala gestión que han hecho ellos. Y aquí se lo puede decir mi compañero que vive aquí, en esta calle, que es vecino de aquí y es el que está viviendo más. Porque yo, gracias a Dios, llevo dos años viviendo en un edificio nuevo con problemas que tampoco nos hacen caso, pero ahí estamos, ahí batallando. Sí, además se da la paradoja que justo estamos viendo estas viviendas, cómo está la situación, pero es que justo detrás están lo que serían algunas de las viviendas del plan de reposición, justo los edificios que están aquí detrás. Así que los vecinos que vivían aquí están viendo cómo está la situación de los que se han quedado. Imagínate los que viven aquí con la desesperación y cuándo, 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 porque supuestamente el 2023 les iban a dar sus viviendas y esto se acababa, pero ya se prolongó, ya no saben ni cuándo se van a ir. Pues muchas gracias y vamos rápidamente a hablar con Enrique Melián, que él es uno de los vecinos que vive aquí y que también está esperando desesperado, porque además él pertenece también a la Junta de Vecinos para poder tener su vivienda, un plan de reposición que empezó hace 20 años y parece que todavía quedan 50 familias aquí esperando en una situación como esta. Hola, buenos días. Todos estos problemas que estamos sufriendo es fruto de una mala planificación de la RU de Tamaraceite, porque el ayuntamiento nos ha engañado desde el principio. Yo ahora mismo soy vocal en la Junta de Distrito por el Partido Popular y todo esto se ha llevado desde el mes de septiembre del año pasado que comenzó la nueva andadura de la Junta de Distrito, se ha llevado a los plenos municipales. Hemos tenido visita aquí con Jimena Delgado, la portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene conocimiento desde hace tiempo de todos estos problemas. Que además hay un colegio al lado, acabamos de ver con todo el peligro que hay. Hay un colegio al lado. Son conscientes de los problemas que estamos sufriendo, pero lo que salen de su boca es que nosotros estamos siempre RQR dándole mala publicidad a Tamaraceite y fastidiando al tejido empresarial. Y nosotros no estamos perjudicando a nadie. Los perjudicados somos nosotros que estamos viviendo en unas condiciones infrahumanas donde viven niños, personas mayores que de más de 90 años, muchas se han quedado en el camino esperando por su nueva vivienda o al poco de dársela han fallecido. Y el Ayuntamiento no le interesa la situación en la que estamos viviendo. Y yo me pregunto todos los días que aspiramos a ser capital cultural de Europa, nos preocupamos que si la Metro Guagua, como si en esta ciudad en pleno siglo XXI, no hubieran problemas como este que hay que solucionar lo básico primero. Y ahí estamos, luchando con el Ayuntamiento. Tenemos unas viviendas ya terminadas que tenían que haberse entregado hace un año y pico y van ya camino de cuatro años para hacer 76 viviendas, cuando al lado en pocos meses, en un año y pico se han levantado más de 100 de una promoción privada. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ves, Pilar, nosotros también hemos hablado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que nos dice que ya está prácticamente terminadas esas 76 viviendas y que espera poder dárselas a estos vecinos como muy tarde en el primer trimestre de 2025. Pues muchas gracias, Estefanía, por contarnos lo que está ocurriendo en ese punto en Tamaraceite. Buenos días. Buenos días, Pilar.